¿Y qué tal tu 2020? Un año que quedará en el recuerdo, un año de desafíos y cuestionamientos, pero también de posibilidades. Después de la disrupción que significó quedarnos en casa y continuar la educación a través de medios digitales, y pudiendo hoy analizar y evaluar la experiencia vivida, vale capitalizarla para reinventar los procesos de enseñanza y aprendizaje con nuevos escenarios pedagógicos. Podemos preguntarnos, ¿qué puedo capitalizar del 2020? ¿Qué dinámicas se vieron potenciadas gracias al uso de tecnologías digitales? ¿Qué aspectos perdimos en la falta de presencialidad? Este análisis nos va a permitir diseñar una propuesta que combine lenguajes, recursos, metodologías y espacios en una experiencia educativa unificada. Una experiencia educativa en la que se potencien y complementen los planos digital y analógico, que las herramientas digitales sean aliadas en la construcción de redes, conexiones y colaboraciones. Que se empodere a los estudiantes para que participen activamente en la propuesta, desarrollando su autonomía, la capacidad para resolver problemas y las habilidades para aprender aprender.